¡Un oso! ¡Un oso! ¡Echátelo, Cheeseburger! ¡Oso contra oso! ¡Yo te echo una manita! ¡Yo te echo una manita, Cheeseburger! ¡Mátalo! ¡Mátalo, oso! ¡Mátalo, oso! ¿Qué pasó? Creo que Cheeseburger es muy mansito porque no le hizo nada. Ni una cachetada le metió, ni nada. ¡Comba! ¿Cómo les va, habitantes del Planeta Gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Far Cry 5. El día de hoy estamos continuando en donde lo dejamos en el episodio anterior, justo en este lugar, en la prisión. Esta era una misión que yo ni siquiera pedí, pero de alguna forma extraña me vi involucrado. Muro oeste, perfecto. Ya los veo. Los veo que vienen. ¿Tienen una ametralladora o algo aquí arriba? Nada, ¿verdad? No tienen nada, no tienen nada. Nada que me sirva bien. Le di en la cabeza a ese. Es el peligroso, es el peligroso. Todos los demás me valen. ¿Se van a subir, de verdad? ¿Qué se creen que no ven que estoy aquí, monos? Y aún así intentan subirse. ¿Están retrasados o qué les pasa? ¿Están retrasados o qué les pasa? Adeline, ayúdame, mujer. ¿No se supone que tú eres la del helicóptero? ¿Ya? ¿Despejado? Defiende la puerta. La puerta la están... La puerta sí la están destruyendo, ¿eh? La puerta sí la están superando. Tengo que reventarme a todos estos. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Están en el muro. Ya se torcieron a la Robin. La Robin ya peló. La Robin... ¡Ah, chis! Esto ya se metieron. ¿Qué les pasa? Bien, murieron. ¿Dónde? ¿Por dónde? A la Robin Hood ya la mataron. Ella... No sé si defenderla o no, porque... ¡Quitese, señor! ¡No esté estorbando, caramba! ¡Tú quítate! Aguas, 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 que ya están subiendo, ¿eh? Lo malo es que los están dejando subir. Lo malo es esto, que los están dejando subir. Están lanzando misiles. No sé por qué. Pero bueno. Pero bueno. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ven! ¡No! ¡La puerta se destruyó! ¡La puerta se destruyó! ¡No, no funcionó, eh! ¡No funcionó el plan! Parece ser que el plan de... de defender la puerta no jaló. Ahora lo que tengo que hacer es defender a los... ¿Furgones? Destruir los furgones. No me digas que... Ok, los destruyo, eh. Sí los destruyo. ¡Ah, caray! No se destruyó. Ahí está. Uno. Falta otro. Falta otro más. ¡Ya no tengo munición! ¡Necesito munición urgente! Bueno, vamos a cambiar acá la escopeta. De este lado hay algo. De este lado hay algo. Vamos a cambiar esto de acá. Le echamos uno ahí. ¡Perfecto! Bien. Bien atinado. ¿Aún queda qué? ¿Ángeles dijo? ¿Dijo Ángeles? Ángeles, ¿por dónde? Ángeles, ¿por dónde? Que no les veo las alas. ¿Este qué? ¡Ah, es un loco! ¡Es un loco! ¡Oh! ¿Alguien está detrás de mí? ¿Pero tú qué? Bueno, bueno, bueno. Vienen estos locos. ¡Oh! ¿Pero qué está pasando? ¿Quién me está disparando? Es que ya no entiendo quién me dispara. ¿Me están disparando los míos o... ¿O quién es? ¿Me están disparando los míos o quién es el que me dispara? Ángeles, ¿qué están estos? ¿Estos locos? Son los que la están regando. Son los que la están regando. Vamos, vamos. ¡Un loco! ¡Vamos! ¡Buena! ¡Otro loco, otro loco! ¡Dime uno acá! ¡Adiós! ¡Uf! Elimina a todos los enemigos restantes. Ya no quedan muchos. Ya solo quedan... Solo quedan estos locos, creo. Joder, es que a distancia ya no sirvo. A distancia ya no voy a servir. Necesito un arma a distancia. ¿Alguien tiene? Saquear, saquear. Necesito munición. A ver, voy a agarrar esta. Sí, con esta. Con esta la hago. Nada más necesito ver por dónde se está... Aquí hay uno. Estos parecen zombies. ¿Pero qué les pasa? Estos monos parecen... ¡Zombies! De verdad que parecen zombies. No, no me dispares, mona, eh. A mí no me dispares. Y tú, muérete. Eres un zombie. Me están dando los míos. Que no la fríen. O sea, está bien que le disparé a la chica, pero fue sin querer. ¿La pasamos? La pasamos. Hay un soldador dentro. Futi fue el último que lo usó. ¡Búscalo! Vosotros conmigo. A recoger chatarra. Si hay que quitar las puertas de algunas celdas, adelante. Manos a la obra. No queda mucho tiempo. ¿Algún problema? No. Unos santitos escalaron el muro, pero les dimos... Puerta. No es grave. Te pondrás bien. Solo manténlo apretado. Sabes, el año pasado iba a jubilarme. Temía que fuera un tostón. Oye, ¿nos presentas o seguimos con esta situación incómoda de cojones? Esa boca. Vete a la mierda, Virgil. Hoy no. Te lo repito, una mente vulgar es señal de... ¿No llevas tu chapa? No, no la llevo. Quiero un informe de bajas. Pero si somos pumas. Yo diría que no. Mira, yo llevo esta chapa. El sheriff lleva esta chapa. Esta persona... Perdona, ¿a quién es? Es uno de mis agentes. Pensé que habían secuestrado a tus agentes. A este no. Ha estado dando caña a la puerta del Edén. Hombre, para servirles. Pues espero que vengas a ayudar. Aquí no queremos gorrones. Cállese. He hecho más que usted nada más en estos días. El fondo no es tan borde. Pero tiene toda la razón. Aquí hay mucho que hacer. Pregunta por ahí. Qué bien que hayas vuelto. ¿Qué me va a dar? Gracias. Está bien. No sé si decirle gracias o devolverle su cochinada, pero bueno. Cárcel del condado de Hope. ¿Bloqueado? ¿En serio no me van a dejar salir? ¿Pero qué? ¿De qué se trata esto? ¿De qué se trata esto? ¿No me van a dejar salir? Este laboratorio se me hace raro. Creo que hacen gozo también. Este lugar parece como si hicieran gozo, ¿eh? Es un laboratorio de amfetaminas. Bueno, pues tengo que hablar con este fulano a fuerzas. No te voy a engañar. Pensaba que no te volvería a ver. Tras el accidente, recuerdo. Recuerdo niebla. Andar por un campo. Y luego verla. Tú también la has visto, ¿no es verdad, novato? Diga lo que diga. Lo que prometa. Es mentira. Aléjate de ella o terminarás igual que en Marshall. El gozo te hace olvidar. Te hace sentir libre. Solo quieres quedarte así para siempre. Pero nada de eso es real. Si Virgil y Tracy no me hubiesen encontrado, seguiría allí, nadando en un mar de gozo. Prisionero dentro de mi propia cabeza. Me salvaron la vida. Esos pumas son buena gente. Pero están pendiendo de un hilo. Tenemos que ayudarlos. Si no lo hacemos nosotros, nadie lo hará. Ah, y otra cosa. Teníamos un médico. Bueno, un veterinario, pero hace lo que puede. Hace un par de horas que ha desaparecido. No sé ni cómo ni por qué. Estate pendiente por si lo ves, ¿vale? Ok, yo nada más tengo la duda de qué le habrá pasado a Marshall. Porque yo también lo vi en la visión. En el capítulo pasado, ¿se acuerdan, no? Bueno, si no lo vieron, véanlo. Está muy bueno el capítulo. Mío. Va, perfecto. Le robé su dinero a la mona que tenía ahí. Y ni se quejó, que fue lo más triste de todo. Ni siquiera se defendió. Eh, dame mi dinero. No, nada. Nada se defendió. A ver, tengo aquí mi arma otra vez. Y está toda equipada, tal cual como yo la había dejado. De todas las armas, la escopeta es buena, pero yo quisiera comprarme una escopeta más profesional. Algo así como esto, miren. Una escopeta táctica. Algo mejor. Esa escopeta no me gusta mucho porque la cadencia es poca, a pesar de que el daño sí hace bastante. Pero la cadencia del arma es muy poquita, así que no me gusta del todo. Aquí vi algo. No, es un brillo, nada más. Un brillo bugueado. Entonces, ahora sí, creo que podríamos continuar con la misión que yo estaba intentando hacer en el capítulo anterior, pero que al final terminaron interrumpiéndome, que es esa que está ya a 767 metros. Localiza el convoy de embarcaciones. Esa es mi misión. Voy a robarme una camioneta de los santitos. Y nos vemos allá. Guerra contra las drogas. Ahora sí tenemos un montón de misiones, ¿eh? Han estado apareciendo bastante misiones como para hacer en directo, como para hacer en capítulos y cosas más. Cosas más. ¿Lo maté? Dime que lo maté. No, no lo alcancé a matar. Ah, qué triste. Hola, señor. ¿Le importa si me robo su mochila? No, ¿verdad? Gracias, qué amable es usted. Gracias a usted por darme su mochila. Oiga, necesito munición. ¿Usted vende? Sí. No, contratar. Bueno, ya lo contraté. ¿Qué más da? Si algo le aprendí a la vieja loca es aventarme saltos de fe, así que... Vamos. Cuando veas los barcos de los santitos, síguelos. Te llevarán al depósito principal. Va. Va. Me parece. Me parece. Yo voy por acá. Bien, perfecto. Ahora nada más falta que el fulano se teletransporte hasta este sitio y si no lo hace, pues... Pues, ¿para qué lo contraté? No lo sé. Atención, te estás alejando demasiado. Ok, yo voy, yo voy, yo voy. No tengo tiempo de esperar al fulano que contraté. Nada más le pagué en balde. Ahora resulta que solamente lo contraté en balde. Cuando dice sigue el convoy de embarcaciones significa que lo tengo que seguir de lejitos sin que me vean, ¿no? Está bien idiota este mono. Agállate acá. Eso. Cuando tú me digas. Ahí. Ahí. ¡Ah, caray! ¡Relájate, mono! ¡Relájate! Y si los matamos... Oye... No, ya lo vieron. Está bien májeste. Yo tratando de esconderme y él llega y les delata mi posición. Gracias, ¿eh? Genio. Genio, muchacho. Genio. Sigue el convoy de embarcaciones. Yo me voy a bajar por acá. El convoy de embarcaciones es este de acá. ¿Es este de aquí? ¿Sí, no? Digo, yo lo voy a dejar al que los mate. Para eso le estoy pagando. Se te olvidó uno. Registra la zona. Chihuahuas. Con la tecnología. Tienes que comprobar todos los puntos del río. En uno están los contenedores de gozo. Puedes hacerlo. Ya valeó. El mono eso me echó a perder la partida porque si no me hubieran visto, la misión hubiera sido más sencilla. Pero por culpa de este mono me vieron y ahora ya no tengo cómo hacer esto. Necesito llegar hasta arriba. Les voy a dar un consejo. Cuando contraten a alguien, por favor, asegúrense de que sea una persona competente. Que no contraten gente a ciegas así como yo. Porque luego por eso pasan estas cosas. Quieres hacer un trabajo sencillo, algo rápido de seguir un bote y no. Por contratar gente que nada más la riega, todo se echa a perder. Abre los ojos y centra los chakras. Si no ves contenedores de gozo grandes, no es el lugar correcto. Ve río arriba. Los encontraremos. Contenedores de gozo grandes. Leer. Aquí hay una nota. Qué bien. Algunos no sé qué. Este no tiene nada. Hay gente muerta. Tal vez algún coleccionable por aquí. No, pero hay escopeta. ¿Podría serme útil la escopeta? Oye que sí. Me la voy a llevar. Sí, porque no tengo munición, sí. Mejor si me la llevo porque de la otra arma no tengo munición y si consigo voy a ir consiguiendo poco a poquito. Entonces va a ser más complicado. Me voy a ir volando de aquí. Ay, no manches. ¿No volaste de veras? Pero si estaba altísimo el lugar ¿cómo no vas a volar? Pero si me aventé de una altura lo bastante mente fuerte como para que volaras. Qué retrasado estás. Vas. Ahí está. Mira ahí. Y fue la misma distancia. Fue la misma distancia de la que me aventé nada más que no quiso volar el mono y ahora sí. ¿Sabes cuánto se le antoja? Esto no es cuestión de altura. Es que al mono le den ganas de volar. Si no le dan ganas olvídate. Nada que hacer. Deberías ver unos contenedores de gozo enormes. Haznos saltar por los aires pero ten cuidado cariño. ¿Cómo que cariño? ¿De qué hablas? Solo veo dos. Pero también estoy muy lejos y puede que sea por eso que solo veo dos. Ahora, aquí la pregunta del millón de dólares es ¿ustedes creen que le puedo atinar? No, ya se movió. La pregunta del millón de dólares era si ustedes creían que podía atinarle un flechazo desde aquí. Bueno, sé que estás en ello pero se me ha ocurrido algo. Ese lugar es una vieja mina. Habrá explosivos y C4 por todas partes. Perfecto para reventar los contenedores de gozo, ¿no? Sí. Sí, lo que usted diga. Ahí voy. Hasta a mí me dolió. Hasta a mí me dolió el flechazo. La puta jeta. Si este juego tuviera un modo cinematográfico lo tendrá como para... Aquí hay un perro, ¿eh? Si el perro me huele. Si el perro me huele. Si el perro me huele. No, creo que no. Creo que está mal del olfato ese perro porque no me oleó nada. Subo por aquí. Subo por aquí. Cuidado con los santitos. Cuidado con los santitos. No. ¿De veras no atravesó el hoyito? Cualquiera juraría que atravesaba el hoyito pero bueno. Desquita tu sueldo, mono. Reviéntate ese. Desquita tu sueldo. Dispárale, dispárale. No, ya sonaron la alarma. ¿De verdad? Chihuahuas. No, no, no. No la friegues. No la friegues. Si yo le estoy dando al mono y no le bajo nada. ¡No! No puede ser. ¿En serio? Pero tres escopetazos. Uno le dio y los otros rebotaron de alguna forma. Y ya se cayó este mono. Si él se cae estoy perdido, eh. Si él se cae estoy perdido. Creo que puedo llamar a alguien más porque este mono no no la hace. Vamos a llevarnos a Boomer. Y vamos a llevarnos a este que es el loco de... a este. Vamos a cambiarlo. Va. Va, va, va. Sálvame, mono. Sálvame. Alguno de mis aliados que me salve antes de que me muera. Si me están salvando, no. Sí, me levantó. Bien, 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 bien. Bien, gracias. Gracias por desquitar el sueldo, eh. Ahí estás. ¿No que no? ¡Uy! Cheeseburger. Cheeseburger. ¿Cómo te quiero, osito, eh? ¿Cómo te quiero, mi osito bimbo, Cheeseburger? Subimos el nivel de las cosas, eh. Hemos subido el nivel de las cosas. Cheeseburger, yo te elijo. Muere, cosa. Viene uno, viene uno, viene uno. ¡Mueres! Perdón, perdón. Se me tropezó el balazo. ¿Cómo se te tropieza un balazo, Epsilon? No sé. Es mi excusa, déjenme. Si yo digo que se me tropezó, es porque se me tropezó y ya. Haremos munición de este cadáver. Gracias. Gracias por su cooperación. Gracias por su cooperación. Escucho ruido, eh. Hay alguien. Hay alguien por ahí en algún lado. ¡Mírenlo! Este, ¿cómo se llamaba el loco? Lo bueno de él es que tiene lanzacohetes. Es lo bueno de él. Este, Cheeseburger, quítate de ahí, mijo, porque te mato. Bueno, ya, ¿qué? A balazos. Me lo voy a tener que llevar esto. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Me estoy aturdiendo con las drogas. ¡Vamos! ¡Vamos! Creo que no llega, eh. Voy a tener que acercarme un poquito más porque esto no llega hasta allá. Bien, bien, bien. Escucharon la voz, ¿no? Ustedes también escucharon la voz al igual que yo. ¿Viene gente? ¿Viene gente? Tengo que recargar, tengo que recargar. ¡Chisburger! ¡Defiéndeme, mono! ¡Defiéndeme! Vienen, 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 vienen. Los escucho, los escucho. ¡Hay que retroceder! Aquí están. Aquí están, aquí están. Uno. Dos. ¡Muérate bien! ¡Le huyen a mi oso! No le di. Pero le huyen a mi oso y eso es lo bonito. Que le tengan respeto. Este cartel, ¿qué onda? No sé, se busca. Alguien se busca aquí. Alguien viene, alguien viene. Lo escucho. ¿Mueres? No moriste. ¡Oh, caray! Ok, ok, ok. Vámonos de aquí. Vámonos de aquí porque ahí hay un loco con lanzacohetes igual que mi loco con lanzacohetes. El problema es que este me va a disparar a mí. ¡Buena! ¿Se murió? Sí. Sí se murió, claro. ¡Qué bueno! Munición. Munición. Bien. ¡Uf! ¡Uf! Yo por un momento la vi cerca, ¿eh? Créanme que yo por un momento la vi cerquita cuando... cuando me... cuando me mataron y me vi tirado en el suelo. Dije, este mono que contraté incompetente no me va a poder salvar. Estos perros me atacan, ¿eh? Por eso los mato. Porque luego no falta quien dice ¿Por qué mataste a los perros? ¡Son malos, caray! ¡Tengo que matarlos! ¿De eso se trata esto? Me estoy drogando demasiado si me arrimo a estos tanques. Bien. Viene alguien, viene alguien. ¡Viene gente! Este mono no está... Este mono no está defendiendo, ¿eh? Yo no lo veo que lance misiles ni nada. Pero ¿quién lo necesita cuando tienes esta escopetita, eh? Ya era momento de cambiar de arma, ¿no? Ya era momento de cambiar de arma. Imagínense, si esta escopeta me sirve ahora imagínense si agarra una táctica una escopeta más táctica estaría de lujo. ¿Dónde hay más tanques? ¿Dónde hay más tanques de gozo? Tanques de gozo tanques de gozo Aquí está uno aquí está uno ¡Pelo! 17 Me faltan tres y están por allá No tiene alcance bien Bien, perfecto Dispárale desde allá con la escopeta Epsilon, al cabo ya sabes que las escopetas son de francotirador, ¿no? Necesito munición ya se me está acabando Adeline Brumman disponible Apenas revivió La mataron en la prisión La mataron en la batalla de la prisión a Adeline ¿Qué dice este loco? No sé, está algo está diciendo Traté de escuchar pero no No le entiendo nada Destruyo Uno más y es este que está justo aquí Adiós Se acabó Misión cumplida Bien golosa la Adeline, ¿no? Bien golosa Luego luego se le nota Ok Que trae ganas A ver Munición Tulip Desbloqueado en tiendas de helicópteros Ahora sí me lo regalaron Fade no le gusta No le gusta nada la desobediencia Nos han informado de que hay una patrulla armada surcando el río y parece que además ha llamado a los elegidos Los soldados más duros de la secta Con mucho cuidado Cada vez hay más niebla Vas a tener alucinaciones y como la inales durante demasiado tiempo podrías acabar como el Marshall Uff Cambio y corto O sea que eso es lo que me pasó a mí, ¿no? Convoy armado del río Misión secundaria Eso es lo que me pasó a mí La resistencia se ha agenciado equipo nuevo Échale un ojo la próxima vez que vayas de compras Un oso Un oso Échatelo Cheeseburger Oso contra oso Yo te echo una manita Yo te echo una manita Cheeseburger Mátalo Mátalo oso Mátalo oso ¿Qué pasó? Creo que Cheeseburger es muy mansito porque no le hizo nada Ni una cachetada le metió ni nada Durante el capítulo pasado pasé por este sitio y me di cuenta que tiene la foto de un puma además de que hay una señora pidiendo ayuda y la señorita Robin hizo un comentario de que a esta señora le llaman la vieja de los gatos La loca de los gatos Algo así La cosa es que creo que me va a dar un puma Si le ayudo Creo que me va a dar un puma Oye Dame permiso mono Dame permiso ¿Cuándo te ha entrado esa mala leche? Quítate que estoy estoy tratando de salir y no te quitas mono Quítate Quítate Me estás colmando la Ahí está Va Va Te perdono Te perdono Cállese A día de que venga se queja Conociéndola habrá ido a devorar a esos hippies Seguro que está en el campamento de aquí al lado Ese sitio apesta a sobaco y a carne procesada Los peleles del proyecto del Edén no andarán lejos Ve y encuéntrala Pero asegúrate de llevarte su comida Es como la fulana que tenía Drupman en el puerto Si le das una golosina te seguirá a todas partes Venga Devuélveme a mi gatita Va señora va pero tranquila O sea le estás haciendo un favor y se pone a exigirte a exigirte cosas Es aquí Es aquí ¿Qué es esto? Coge las chuches de premio de piches ¡Las chuches! ¿Ahora para dónde? Ah no voy en sentido contrario es para el otro lado bueno veré si puedo volar No voy a llegar muy lejos Pensé que si me aventaba el salto desde ahí llegaba No si llego 100 metros 80 180 Hasta aquí llegué Ya No más No menos Pero creo que si alcancé a llegar Ojo aquí hay gente Aquí hay gente Lo presiento Lo presiento y mis flechas tienen sed de sangre No Aquí no hay nadie Pensé que habría alguien allá arriba pero no Si no Yo sigo volteando Digo por si las moscas Mejor prevenir que lamentar y luego decir Ah no que no había nadie No Mejor me voy tranquilo relajado Lo que sí es que hay un sujeto por allá en la carretera Es ahí Allá hay gente Dos Tres Va Perfecto Un flechazo Estos se mueren de dos Dos flechazos Bien Aquí viene uno Aquí viene uno Perfecto Si le das en la cabeza Si le das directo a la cabeza se muere de uno ¿Quién está aquí? Ah ya te vimos Sí Sí Directo a la cabeza se muere Aquí el secreto del éxito nada más es darle a la cabeza y listo se acabó ¿Ya? Elimina a los enemigos Perfecto Recupero mis flechas Disculpen ustedes Una Atención Abandonas la zona No, no, no No la estoy abandonando Solo estoy recuperando Chihuahuas Ahora resulta que ni siquiera ¡Eh, no! Devuélveme Devuélveme mi arco Flechas Flechas ¿Hola? Flechas No Ni siquiera me dan mis flechas Equipa las chuches de piches en el selector de armas lanzantes Ahí está Equipa las chuches Lleva piches de vuelta con su ama ¿Dónde está chuches? Digo, ¿dónde está piches? ¿Lo escuché? Ahí está Ok Aquí estás Pequeño piches Pequeño piches Te voy a llevar con tu mamá la loca de los gatos No me veas que te vas a comer Se lo comió Se lo está comiendo de veras Frente a mí Ok No sé qué tan bonito sea eso Pero Ah, ya entendí Le tengo que estar dando de comer sus golosinas para que venga Miren Aquí traigo sus golosinas en la mano Lo que hago es lanzar una por allá Y ahí va por ella Ah, ya entendí Ahora lo comprendo Vas por otra chuches Digo piches Chuches Es que son dos palabras que no uso por eso me confundo Piches y chuches Los piches de chuches o los chuches de piches Como ustedes le quieran decir Ahí le aventamos una de estas Le aventamos otra por allá No se acaban ¿O sí? Por favor díganme que no se acaban Una en el agua Una por allá Ahí está Cometela piches Creo que me voy a tener que bajar yo y ponerle una aquí Para que se baje Piches ¿Sí viene? Oye, corre bastante rápido ¿Eh? Me lo van a dar de mascota sí o sí Me lo tienen que dar Eso estoy 100% seguro porque durante el trailer del juego se veía que tenías un puma Se veía claramente durante el trailer del juego que tenías un puma entonces yo estoy seguro de que sí me lo dan Lleva piches de vuelta a casa con su comida Listo Asegura la casa de mi Oh Llegaron a atacar la casa Llegaron a atacar la casa Ok ¿La están atacando? ¿Justo ahora? Sí, ahí está Ahí está un fulano Cabeza Bien Cabeza Cabeza Perfecto Justo en el ojo le atravesé Hasta se quedó parado Hasta se tardó en caer El mono hasta se tardó en caer A ver A ver A ver A ver Papacito ¿Cómo te explico que tengo un oso conmigo y que si te metes conmigo te metes con el oso? Digo de alguna manera te lo tengo que poder explicar ¿No? De alguna forma Amigo mío De alguna manera Amigo Bien Bien hecho mono En serio Te quiero mucho Te quiero Te quiero mucho Cheeseburger Piches No me hayas que ser Ok Apenas comenzamos Levántate Piches Levántate Eres un campeón Necesito que venga por sus croquetas Digo por sus dulces Ahora para acá Atrae a Piches hasta su corral Aquí hay uno Ven Ven Por aquí Y su corral Es Su corral Es esa jaula ¿No? Su corral Es esa jaula Así que Lo tengo que meter aquí Aquí está Aquí hay muchos Piches Pásale Pero déjalo Entrar mono Por favor No le estorbes Habla con Mabel Ya Misión cumplida Señorita Mabel Señora Mejor dicho Porque Dudo mucho Lo de señorita Señora Mabel Aquí está Su gato Entonces ¿Para qué dice que no me va a volver a ver? No confiaba en mí ¿Verdad? Señora esta Así no lo haces mal Para tener esa pinta De italiano Ah ¿Me vas a dejar terminar? Bueno Vieja racista Francamente Creía que no te volvería a ver Pensaba que no tenías Muchas luces Pero me equivocaba Ay joder Quédate tú Con la gata De las narices He estado muy a gusto Estos días Sin tener que atender Sus necesidades Constantes De agua Comida Y atención Ala Largo de aquí Ya hemos terminado Bendiga vieja Racista Maleducada En serio La vieja Racista Maleducada Pero tenemos a Piches Que ahora me ¿A dónde? Bueno se fue a guardar Porque como yo tengo al oso Piches Se fue a Autoguardarse Autoguardarse En su corán Bueno señores Yo creo que por aquí Vamos dejando El episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden De seguir apoyando La serie Dejando su like Que no cuesta Absolutamente nada Todo el apoyo Que puedan dejar En este video Se les agradece Muchísimo Dejen su comentario Síganme en las redes sociales Y compartan Los videos Con sus amigos Por el día de hoy Yo me despido Y nos vemos la próxima Chao I believe I can fly Oh Ok Ok Ok